Ahora te dice, estimar seno de 10 usando el tercer polinomio de Taylor en x sub 0 igual a 0 dice, hay una cota del error lo primero que tenemos que hacer es que 10 grados no son 10 grados hay que expresarlo en radianes, y pone que son pi partido de 12 luego, el seno de x como era era x, el x cuadrado se iba porque era seno de 0 me queda el x cubo partido 6 y ya está me dice degrado usando el tercer polinomio de Taylor y el error sería el siguiente el siguiente término que sería seno de c que no sé cuánto vale c partido 24 por x elevado a 4 que aquí ya c no es 0 el siguiente término vale pues nada más fácil posible esto sería pi partido de 18 menos pi partido de 18 al cubo partido de 18 al cubo partido de 6 esto dice que da dice pi partido de 18 menos x pi partido de 18 al cubo partido de 6 0,1736 4,168 aquí ya no se puede redondear tanto yo cojo un montón de decimales y ahora el error y ahora el error sería seno de c partido de 24 aquí es donde yo tenía problemilla problema de concepto a ver donde limito igual que antes hemos hecho lo de elevado a x es menor que 3 como mucho es 1 un tercio es menor que 1 elevado a 1 es 2,71 redondea 3 el seno pues le vale como mucho 1 más de ahí no va a pasar como máximo va a valer 1 entonces el error va a hacer esto y ya está uuuh que error más chico 0,0000 386 y ya son todos iguales y ya son todos iguales